Y ahora tenemos un saludo para la comoda para toda la gente que termina el baile Y vamos a bailar Se vinieron todas las muchachas al baile Y ahora enviamos un saludo Hasta Juan Cristal y Scali Allá en el estado de México Para Claudio Y familia Y ahora enviamos un saludo para la gente que termina el baile Oye que bonito se baila Y ahora enviamos un saludo para la gente que termina el baile Ya lo está pasando bonito Eso es Al calor Al baile Chico Hey 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 Poca la elegancia Poca la elegancia Y ahora enviamos un saludo para la gente que termina el baile Y ahora enviamos un saludo para la gente que termina el baile ¡Gracias! Música 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 Bien, bien, ahora vamos a ver este ojito para toda la gente preciosa que nos está acompañando en esta noche, la noche bonita, la noche de fiesta, y esto es para bailar con todo cariño para ustedes, recordamos esto. Música 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 Dime que te gusta mami, eso que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta nena, lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Ya toda la gente está bailando y espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 caramelo